¿Qué te voy a decir? ¿Preparados? ¿Listos? ¿Preparados? ¿Listos ya? ¿Nombre completo y edad? Vivian Seguinini, 22 años ¿Posición en el ranking WTA? Hasta la semana pasada, 407 ¿Tenista favorito? Gustavo Kürten ¿Tenista favorita? Steph Graff ¿Un tema de música y el grupo? Me gusta Rock, The Killers ¿Una película? No sé El Señor de los Añeos me gusta ¿Laburo? ¡Todos! ¿Qué es eso? ¿El tenista más lindo? Me gusta Ferrer David Ferrer ¿Está bien? ¿Un actor? Un actor, Brad Pitt ¿Una actriz? Julia Roberts Otro deporte Otro deporte Otro deporte Golf me gusta ¿Golf? Sí ¿Por qué? ¿Por qué tan cerca? Porque si no no se escucha Tiene que escuchar bien para el audio Y porque sos fachera Eso es para el chino Eso es para el chino Eso es para el chino Así que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora va a empezar a recortar el palo La cara ¿Qué es eso? ¿Dónde y con quién entrenas? En Porto Alegre En el Instituto Gaúcho de Tenis Con Eduardo Flick ¿Sponsors? Opto El Instituto Gaúcho de Tenis Y Bavola Es que las preguntas se traen Muchas gracias Sponsors de nuevo Opto Todavía tiene Perdón Instituto Gaúcho de Tenis Y Bavola Ya terminamos Un día terminamos Algún día terminamos Un sueño Cierta opción Y un saludo para Bea Tenis Hola Soy ¿Vos? Un saludo para Bea Tenis ¿Prepára? ¿Listo? ¿Cómo un saludo? Un saludo para Bea Tenis Manda un saludo Un saludo para Bea Tenis Claro Espera, espera Prepara ¿Listo? Ya ¡Wow! ¡Wow! Hola Soy Viva Soy Viva Seguinina Y mando un saludo a Bea Tenis ¡Gracias!